Buenas de todos, seguimos con los mutantes Madre mía, como enchufamos el último día, loco, eh No he mirado nada desde entonces, lo dejé justo ahí Con esta tenemos dos puntos, necesito ocho Para infligir 10% más, ¿sabes? Aumenta de forma probablemente un 10% más O sea, es que es la caña, tío Vale, aquí los colegas Este, lo que puedo hacer es que se mueva bastante más Pero bueno, luego poco a poco tenemos cuatro puntos Lo que voy a hacer es aguantar un poquito más Sobre todo, eh Por el tema del crítico Es que la de estando oculto, pocas veces estoy en oculto Entonces me parece mejor la de crítico Vale, que buena la de parar las balas en la última vez Y que si no la habéis visto, increíble O sea, volver porque es increíble Vale, y este que llegue un poquito más con las armas Nos vino de perlas, tiene cuatro puntos Y como tanquea mucho Le subimos al cerdo Mira, mira los ojos, mira los ojos Y como se retuerce ahí Que mal te sienta la mutación Y que bien después, eh Hala, como nuevo Vamos Pues hala, Foxy se... Foxy, yo lo llamo Foxy porque es un cerro Pero es... ¿Cómo era? Farro, Farry... Farro Farro, hija Te voy a cambiar el nombre, no pasa nada Qué críticos da Qué críticos da Increíble O sea, increíble Yo lo siento por el pato O sea, dije que el pato y el cerdo tenían que estar siempre Pero es que la situación lo requiere Ha venido Farro Y ha dicho Os voy a reventar la vida a todos Porque sois unos... Eso Os voy a reventar la vida No sé si hay más delante Pero es que me va a dar un poco igual ¿Sabes? Yo creo... Vale, si hay otro más Por lo menos Police bot Ojo ¿Qué he encontrado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso, loco? Ha hecho un... Raro ahí No sé si lo he cogido ¿No lo he cogido? Qué movida Sería un artículo secreto de estos Uf, qué movida, loco Bueno, ¿qué hago? Me quedo detrás del coche Y a la que salga No, pero es que otro tiene mejor cobertura en la casa No puedo colarme, ¿no? Ni un lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! Y se ha quedado adentro Vale, en principio solo hay dos, ¿no? Por lo que veo Solo hay dos Vamos a hacer una cosa Tú te quedas aquí Uf, chaval, le he cambiado Porque es que le iban a cazar ya En breves Vale, tú te quedas A media cobertura ¿Y qué hago contigo ahora, tronco? A ver, le tengo que quitar la cobertura A la vez que cambio Es que era imposible, tío Se ha colado y era imposible A ver 50, 50 75, 75 A ver, si me pongo aquí El del fondo tiene menos posibilidad de darme Y volará hasta la casa Y se va a colar dentro conmigo Bueno, una vez liada, ¿quién dijo miedo? Pues hala Venga, enchúfale Visto lo visto Se nos ha liado solo No pasa nada A ver Uf, si estoy encima Estos colocados Fuera de alcance Pues mira, tú En guardia Y tú es que tienes que moverte Sí, sí o sí 50, 50 75 Ya, pero tú tienes protección Y él no Así que nos venimos aquí Que al menos estamos protegidos Con el contenedor Fuera de alcance los dos 75, 25 Bueno, pues vamos quitando uno de en medio Ya le quedan menos tiros Y a ver lo que hace el otro O donde salta Si se cuela dentro O viene para afuera Vale Me para Con lo cual no hay ningún problema Y este se pira Perfecto Se pondrá en guardia, ¿no? Ok Vale Entonces ahora la cuestión es Me pilla A ver, es que claro A ver cómo miro yo Si poniéndome aquí Si no veo Dios, que no se ve Hay línea Pero bueno Lo que no hay de visión, tío Es imposible que haya Claro que si me pongo aquí detrás Hay un muro enorme Con lo cual no me vas a dar Así que venga Tranquilo A la corra hasta aquí ¿Ves? Este lo que tienes es Es un muy buen movimiento ¿Y desde allí arriba ¿Me darás aquí abajo? Pues no Como para que me des Total Este se viene a Aquí Y ahora Él se supone que no puede hacer nada Vale, me quito un punto de daño Este tiene que moverse Está obligado ¿No se mueve? Pues espera, verás Mira, por no moverte Acaba de vender a tu compi ¡Ay! Revienta ¿Has vendido a tu compi? ¿Cómo? ¿Qué vendida? La ha hecho el robot, eh Menuda vendida Y ahora vamos a ver Si me das O no me das Y desde dónde me das Mete aquí a la esquina A ver ¿Ataca? Sí, ataca Vale Esto desde ahí Con la escopeta Y estas que me quieres dar Desde ahí con la escopeta A ver, ¿dónde te vas? No te vas a ningún lado Estás parapetado Y has dicho Ahí me quedo Y quieres que yo me acerque Tienes puesto elevado Ajá Esto ya es la entrada que tengo Para ver lo otro Ya le he hecho un vistazo Vale, crack O sea, que quieres que vaya por ti Porque tienes la ventaja ¿Sabes lo que pasa? Tienes buena ventaja, eh Venga No, vamos a decir que me ha cazado, eh Claro que ya le he quitado Y desde aquí ¿Cómo va el tema de... Dios, es que no puedo con mi vida Con estas cosas No pone nada Es que aquí tengo, claro Tengo yo menor cobertura Y él tiene mayor facilidad para darle Entonces, ¿puedo ponerme aquí? Sí, vete aquí Vale Y tú Es que a ti te da un poco igual Recarga Porque tumbarle aquí no puedes Y dos tiracos Tampoco Vamos a forzar que te dispare a ti Que tienes medio cobertura Vale, esa es la buena Ahí, hemos forzado que le dispare Con lo cual es lo que queríamos Y ahora Con Farrow No hay opción Aquí se puede subir No hay escalera No hay escalera Con lo cual no puedo subir de manera normal No tengo ni el salto Ni poder trepar corriendo ¿Cómo lo hago? ¿El techo está roto? Tampoco Me lo estás poniendo difícil, eh, colega Te has venido aquí arriba Y a ver Desde aquí tiene un 25 Espera Si yo te disparo contigo Vale, la cuestión es Es que da igual que le dé o no Si destrozo la barrera Perfecto Así que vamos a intentarlo Bueno, he destrozado la parte de abajo En la siguiente le destrozo la barrera Hay que intentarlo, va Fallo ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué haces con tu vida? ¿Y tú qué haces con tu vida? Uf Ponte aquí Y como se mueva Le crujes Se daño Sin problemas Aguantamos todavía Desde aquí 50% de crítico Espera Primero vamos a intentar otro tiro Venga Dale Ahora sí, ¿no? Y de hecho Debería de caerse al suelo Porque tú ahora 75% Destrozarle la vida Oh Sí, baby Jala Venga, vete aquí Crack Vale, coge la escopeta Perfecto Es que lo de reventar el suelo Las coberturas y todo La caña Ya está Se la hemos hecho Se la hemos jugado Venga Esto sale rápido Buena Siguiente Recarga Por gastar los dos puntos A ver Vamos Y le ha aumentado un punto más El paralizar Y tú Acércate, crack Que estás muy lejos Bormin ¿No te ha dado un tiraco? ¿Sí? Devuélveselo O no Lo que tú quieras ¿Eh? Venga Te dejo Bormin Segundo intento Va Le damos Buena Esa buena Ole Bormin Ole Vale Una cosa que me acabo de dar cuenta Lo que viene a ser Ahora mismo Espera ¿Enchufa esto? No puedes, ¿no? Pues tú Aparato no sé qué Y piezas Perfecto Me acabo de dar cuenta De que teníamos un chalequito Es armadura 1 Y este es armadura 2 Se lo vamos a poner a esta misma, ¿no? Y granadas no he tirado ninguna Las tenemos todas Ok Vale Vamos Venga Vamos para el fondo Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se le hemos liado? Es que ¿Qué es lo que lleva el colega este? Eh... O sea, que es el daño normal Puede destruir coberturas Del tirón O sea, agujereador O sea, es que no tiene otro nombre Por otra cosa Escoba de fuego Madre mía, chaval La escoba de fuego esta La subo de nivel Y agüita, es de nivel 2 ya Y la escoba de fuego que este también tiene Es de nivel 1 Y no tiene ninguna mejora Con lo cual le podría poner Una cabida por ahí Incluso dos Para que llegue más lejos Bueno, vamos a ver Demos una vuelta rápida Al ruedo ¿Ves esas ruedas por ahí? Esa es la ciudad de Forbidden City No sé por qué No sé por qué se llama la ciudad de Forbidden City No sé por qué A ver, a ver No sé por qué Me equivocaré de tecla tres veces Ahora Es que ya simplemente Ver el camino por donde iba No era tan difícil No era tan difícil Vale, he visto que no hay más chatarras Vamos a investigar esto Ya que encontramos la llave Pues habrá que utilizarla, ¿no? Para adentro ¡Ole! Vale, ahí a la derecha veo que se ilumina Un botiquín Nos viene perfecto Y todo esto es para un botiquín ¡Qué grande, ¿no? Porque me da un poco más de... Yo que sé, un poco de chantarra Parte de armas No, no Todo esto es para un botiquín, macho Flipante Bueno, pues nada Vámonos Ya está Un botiquín Listo Vale, ahora me he dado cuenta de dos cosas Justo antes de empezar Y es que Hay armas de piezas, ¿ves? Hay que pasar tres veces por el inmolado Para verlo todo No tendrás también armas de piezas, ¿no? No ¡No! Vale, no quería Bueno, pues venga, vamos Uf, nivel 50 abajo Una catedral Aquí hay un globito No, es una bombilla Es una bombilla Bueno, no quería venirme yo aquí Pero, pero vale Vamos a ver dónde estamos A ver Y el sitio nuevo es And the winner is El castillo luminoso Vale, cuestión Lo que iba a comentar Antes de venirnos aquí El castillo luminoso Sin darme cuenta Y es que Arriba del todo Nos dejamos una zona del puente De los titanes del mar Que no podíamos ir Porque era demasiado nivel Ahora la tengo pendiente Para poder ir Claro, esto es del nivel 50 Claro, entonces la idea es Me imagino que esto hace como de tope de barrera Así que veremos esta zona En medio del bosque En medio del oscuro bosque Aún se vislumbraba un grupo de estructuras Entre los escombros Dicen que la gente trabajaba Que la gente trabajaba Y construía cosas en ese lugar Hace un par de meses Uno de los edificios empezó de pronto A emitir una potente luz Y varios paseantes curiosos Han desaparecido desde entonces Sin más, ¿no? La zona de niebla tóxica Es densa en esta zona Y aún no tiene que despejar Si devuelves su secreto Me parece una pena visitar Si buscas la gloria o la muerte Vale, yo creo que esto es Para poder aumentar de nivel O eso espero Porque se supone que la opción principal es Hammond Así que venga, vale Vamos a quedarnos por aquí Y vamos a echar un vistacito Hay que ver bien todas las esquinas ¡Onda! ¡Onda! Venid a mí, venid a luz Vale Están comentando eso Cuidadito con la voz Cuidadito con la voz Que es muy chunga Vamos a ver Por aquí nada, ¿no? Seguimos hacia adelante Poquito a poco Vale, aquí en la parada de autobús Hay algo Tengo todo el dibujo De la parada de autobús ¿Eh? Astronautas a tope Vale Vamos a ver No nos da más que una opción De ir yendo No se ve chatarra Por los laterales Vamos encaminados ¿Eh? Directos Yo no sé si será una trampa ¿O qué? Para aquí ya empieza La pifurcación Hay una zona grande Por la izquierda Vemos un tío ahí Como iluminado al fondo ¿Lo veis? Justo encima de la W Donde pone norte Pues ¡Ahí! Donde tengo el puntito verde Es justo debajo Un tiparraco Y allí como otra luz igual Un poquito a la derecha Vale, vamos por aquí Que parece que hace tope el mapa Por aquí tenemos chatarra Que lo mismo el iluminado este Nos la lía Y nos llama A 27 ¿Sabes? Nos llevamos Chatarrilla Botiquín Vamos a guardar por aquí Porque me huele una sorpresa Y efectivamente Sorpresa Bienvenidos al castillo luminoso Disculpadme por no ofrecer la iluminación Que esperaba de este castillo Esperaba que algún día volviéramos a ser El faro que les guía a los viajeros agotados Quiero que el sondaje Vamos a volver Veremos un beacon de luz Para los viajeros Saludos Hemos escuchado tu voz en la zona ¿Eres Lux? ¿Lux? Sí, soy Lux ¿Decís que habéis escuchado mi voz en la zona? Interesante Puede que el destino os haya atraído aquí Parecís fuertes Si tenéis armas Os encargáis de solucionar problemas ¿No es así? ¿Qué tal estaríamos hablando Si no pudiéramos apañarnoslas? Somos miradadores, colega Entonces debo solicitar humildemente vuestra ayuda Hay una manada de ghouls renegados Que desean que la zona siga negada a la oscuridad Robando la llave del Santa Sanctorum De donde la luz obtiene su poder ¿Podría ser el arma quitársela a los ghouls? Se trata de una llave muy peculiar Imposible de confundir De volvérmela Y os recompensaré generosamente No sé, me huele a trompar Me gustan las recompensas generosas Nos hacemos cargo de los ghouls Y te traremos la llave Uff, me huele Adiós ¿Dónde vas? ¿Hola? ¿Separarse? Reocuparse ¿Dónde se ha pirado? ¿Que le has controlado mentalmente y se ha pirado? ¿O es que ahí se ha ido por la llave él solo ya directamente? ¿What? ¿Pero por qué te has venido hasta aquí? ¿Me lo explicas? Ah, porque aquí es donde estábamos ¿El cholo se ha ido él? Increíble Es raro que encuentres a alguien en la zona Que no quiere comer Él está aquí solo y calmo como puede ser Vamos a mirar por aquí Es una zona tranquila, demasiado tranquila Parece que puede ser un amigo Pero tengo amigos Bueno, es que tú no eres Una mala espina Que no te puedes imaginar, ¿eh? Los luces son un beacon de esperanza para la zona Vamos a ponerlos de vuelta Vamos a tener que convincen a esos ghouls Que nos devuelvan a la llave Vale, pues lo intentaremos Vale, vamos a ver Aquí hay unas zonas como muy iluminadas Vamos a meternos en una Vale, no pasa nada, ¿no? Simplemente son focos luminosos Que luego vete tú a saber la que me lía Vale, de aquí continuaríamos Hasta los desiluminados Y por aquí hay algo Vamos a escuchar la esquina Vamos a vigilarlo todo Vamos a verlo todo Puntos azules en el mapa ya veo Ahí están los ghouls Y están detrás de él Es que me huele Me huele esto A trampa con sabor a anchoas, ¿eh? Y el sabor a anchoa No te creas que me convence Vamos a ver Termino de registrar esto De esta esquinita Ahí he visto ya algo ¿Cuál es que es esto? Más chatarrilla Partes de arma no me vendrían mal, ¿eh? También os lo digo Estoy dando mucho chatarra Pero partes de arma me vendrían Guay Tengo 69 Y eso me da para ampliar Bien poco Si le pego un tiro directamente Bueno, a ver ¿Por dónde se entra? Uf, esto solo está Ese va acorazado total Por allí tengo Dos solipandis ¿No? Dos solos por aquí Uno aquí y tal Se ven más Dos, tres, cuatro Ya son cinco He visto que son cinco ya Son cinco ¿Y la entrada? Son cinco Y voy a tener que entrar por un lateral Pues espero A ver Por aquí nada Y a partir de por aquí Tampoco Tampoco Sigamos por aquí Vale, pues yo entiendo Que si paso a esa zona Esa zona ya será Esta otra parte ¿No? Yo lo veo así Vale Vamos a grabar Y vamos a ver No sé qué hacer Si Es que el colega este A ver, con las dos armas Me viene bien Vamos al pelotón Tenemos aquí a la colega Que es más rollo sigiloso Puede disparar dos veces Las coberturas están guapas Y les puede enredar Claro que tenemos aquí al colega Que puede hipnotizar a uno de ellos Y se hace nuestro durante un par de turnos Que eso también está muy bien Y lo del rayo también viene fenomenal Luego tenemos al pato Que el pato Claro, francotirador A tope Tenemos al tanque Tenemos a la tía Que también puede ser Medio franco Tirachines ¿No? Le podemos poner aquí Para que vaya Con un franco también Escopeta y franco Que nos pueda hacer de franco Ella Es que me da pena No usar al pato De verdad, eh Diez puntos Dos más Y cojo invisibilidad Que claro Y la invisibilidad Pues fíjate Lo que nos va a dar Y la otra opción es Asesino silencioso Es que duplica Probabilidad del crítico Estando en silencioso No me convence Prefiero volverme invisible Y poder moverme A otras zonas Y coger alturas Y demás Uff Está la cosa complicada, tío Necesito un tío más Con un tío más Yo me apaño Bueno, vamos a entrar con estos Y a ver qué ocurre Va, vamos Del tirón A ver Nos vamos a los desiluminados A ver si conseguimos Quitarle las llaves Más que nada Porque no he visto entradas Me imagino que será esto Una sierra Una sierra mecánica ¿Sabes? Los desiluminados A ver Si veo que no es la misma zona Me vuelvo, ¿eh? Y busco la entrada Vale, ahora se supone Que habrá que ir para la izquierda No, no, no O sí ¿Es la misma zona? Vale, ¿para qué leches querría Alguien cortaráboles Sin video de esta forma Tan elegante Que raro Encontremos la llave de luz Vale, bueno Aquí tienen la llave de luz, ¿no? Pues ya está Claro que si el colega Estaba ahí encerrado Con no sé cuánta gente Y era su peña Y en realidad Tengo que quitar a estos Parece una guerra de bandas Más que otra cosa La cara de luz Cuando lo robamos Hasta los tan sencillos Me encanta ser un gul A ver Cuántos son? Acorazado Tío normal Cazador, cazador Acorazado El acorazado me preocupa Pero bueno Como tengo cliente crítico Me preocupa casi que un poco menos Un carnicero Que es cuerpo a cuerpo Sin problemas Y por aquí no podemos entrar No Por aquí tengo mucha cobertura ¿Es media o es alta? Cobertura alta Entera No ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Corre, corre! Vale Tengo un par de cazadores Tiene 14 de vida Tiene 14 de vida Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Porque teniendo 14 de vida Me lo puedo cargar De manera silenciosa Entonces le ponemos la ballesta Tú Tienes la silenciosa Tú no tienes nada Te cambio por el pato Y así vamos Danzando Ok, la otra tenía la pistola Que la pistola también enchufaba ¿No? A ver ¿Cuánto daño hacías tú? Cinco Y tú con... Claro, es que no tienes la ballesta Pelotón Foxy Inventario Quitamos ballesta Pelotón Dax Inventario Le ponemos ballesta Es una movida Esto que te cagas Tú vas con la pistola Casco no tienes Y tú vas con esta Vale El grupo silencioso Ok A ver A ver que la lío Fuera luces Tú Fuera luces Tú Míno mal Míno mal Que está aquí Agrupada Uf Que lío Ahora mismo En un momento Vamos a hacer una cosa ¿Por qué os habéis separado tantos? Yo os quería juntos Vale Se supone que sí A ver Con el pato primero Es que no sé por qué te has alejado tanto Bueno 75 Tendrás que darle No puedes fallar Pato Vale Sí Él me ha oído Pero poco va a poder decir Después de este tirano Perfecto Un crítico Además es que perfecto Y ahora tú Le rematas Sencillo Vale Perfecto Cambio lo nuestro Guardamos Uno menos Esto nos evita reiniciar De más atrás Nos juntamos A ver Había otro Por ahí Suelto Este Ahora nos vamos a encargar De este Me encanta Cuando hacen eso A ver Tú Aquí Tú Aquí Tú Desde aquí Me imagino que no Bueno No sacas No Espera No Tengo Te Critico desde arriba No te quieras No te pierdas No te pierdas No te pierdas No pasa nada Vamos a acerper un poquito más Venga, ahí va Vale, a ver si no la lío con este Cambia Y no me oyen Espero que no me oigan Se tiene 24 de vida, eh Espérate que lo mismo me ha emocionado Espérate que lo mismo me ha emocionado Bueno, le puedo dar dos veces Si te pego dos veces Venga, daré dos veces, eh Tirador nervioso, va Se da las dos, ¿no? Porque mira como lo ha bajado la vida Y a ti te activamos Te lo cargas No, y con tirador nervioso Un poco Te queda uno de vida, tío Uno de vida ¿En serio? ¿Uno de vida? Bueno, hay que intentarlo, va Vale, con dos sí que le hemos matado Ok, ok Vale Uf, chaval, que justo ha estado esto, eh Le tengo que gastar muchas habilidades Pero bueno Ahí va Y en el cofre ¿Qué tenemos? Un casquito Que bien, porque Protege de los golpes críticos ¿Y a quién se lo pongo el casquito? Bueno, de momento lo dejamos así Oye, ¿el jabalí lleva casco? El de crítico de oculto Pues no Te vas a, te vas a ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo estás contando Y tú, pues el crítico de te oculto Venga ¡Hala! Lo tenemos ¡Listo! ¡Apañado! ¿Me enseñas? Vale, mira como se puede esto Vale, y eso que han metido un parche Hace unos días En plan Corrigiendo bus Ok Sígueme Ahí, piezas de arma Esas son buenas Esas son buenas A ver, voy por aquí al fondo Aquí veo un par de cosas Zona rota Tarra Que me queda el cazador Estos tres, ¿no? Los dos cazadores Y el tocho Y estos bidones Se ve como que pueden explotar, ¿no? Mucha chispita sale de los bidones O sea, que son bidones que pueden explotar A ver, ¿qué es lo que pasa? Vale, por aquí ya es lo que hemos visto Así que vamos a pillar posiciones ya Para empezar a acribillar Tú aquí arriba No puedes subir De ninguna de las maneras, ¿no? No Tú de subir Puedes subir A la otra casa De allí Que efectivamente Te puedo dejar allí A esta casa, ¿no? Y desde esta casa Le enchufas Desde arriba Ahí al lado del árbol Creo que hay chatarra Sí Pues chatarra Aparte de arriba Vale Uno ahí Yo no sé si aquí Estaré demasiado cerca De los barriles Pero ahí va la cosa Entonces Ahora Como va a venir Lo bueno Y lo fuerte Y lo duro Por ejemplo Ahí está Tía Vale La vamos a cambiar Por La colega Y dejamos esto así Es que claro A ver El pato está bien Es franco Pero es que teniendo La habilidad La habilidad La habilidad La habilidad Esta Porque ahora que son humanos Me pillo esta No me hace falta esta Esta no tiene otra Y en plan mutaciones Te puedo poner Que realices una acción O un puntito más de vida Me te voy a poner esta Para luego a ver si Asesino silencioso Y 100% pulida de crítico No me convencen estas dos, eh No te creas Si me vamos a poner esta Pues si alguna vez Necesito hacer Correr y disparar Y después Nos vamos a mover con esto Bueno Vamos a ver Empezamos con el mambo Esta está muy lejos Para disparar, eh También te lo digo Ojo Vale Pues con la tontería Me han pillado Pues ala Se acabó el factor sorpresa Vale Y se protege Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Pensemos Pensemos No hay línea No hay línea Fuera de alcance 50% de crítico ¿Cuánto es? Claro No puedo mirar ahora Con cuántos Se recarga, ¿no? Vale No puedo mirar Con cuántos se recarga Pero Vale Vamos a hacer el control De este tío Y vamos a hacer Dos cosas Vamos a Vamos a exponerle más ¿Puedo todavía? ¿Moverlo? No puedo moverlo ¿No? No lo he conseguido Yo creo que no he conseguido Pillarle Porque me ha cambiado Muy pronto a estos Bueno Pues vamos a llamar Su atención Aquí estoy Y tú Tú, tú, tú Tú, guardián Vale Encima es que me pilla Todo guay ahí Porque tengo que ponerme Aquí Si me vengo aquí No me pillan Lo interesante Es venirme aquí Y ese me pilla ahí No Pero ¿Por qué te mueves así? Si yo no quería moverte ahí Bueno Ya que te has movido Aprovecha y aquí Y ya le ¿Has fallado? ¿En serio? ¿Has fallado? Pues no está la situación Como para que falléis ¿Eh? Y son tres muertes Quieto A ver si yo me pongo aquí 100% de crítico Y aquí 100% de crítico O sea La ponte aquí Y aunque luego él Me destroce Hay que ir bajando en la vida Eso es Poquito a poco Va Tú 50% Y tú No estoy de plástico Es que si me pongo aquí Y disparan La que se puede ir a desgordo Y si me vengo Y te tumbo Me va a disparar Este de aquí Pero claro Luego yo puedo Protegerme aquí Y ya te tengo Listo Venga Vamos a intentarlo Va Te voy a tumbar Atreigo los disparos De todos Ah no Este va por el De arriba Ha dicho ¿Me has dado? Sí Pues vas a flipar Ya ves que si vas a flipar Toda la vida ¿No? Este viene a por mí A bocajarro Dos de daño Sin problemas Y yo me pongo aquí Tengo la mitad La de protección Y ahora ya Cambio a la escopeta Y nos vamos Cargándose a esta gente Vale U25 No hay línea Y fuera de cobertura Y no le he puesto Otro arma Qué inteligente soy Y claro Tengo que ponerme aquí Para que el de arriba No me cruja Desde arriba Bueno No Pero ¿Por qué? Es que ya van dos Tío Bueno pues hala Intenta endiñarle Ya total De precios al río Buena 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 50% Y lendiñas Perfecto Se la ha cargado La habrá dejado Uno de vida A uno de vida La han dejado Efectivamente Y sigue inconsciente Con lo cual Magnus Me va a servir De bien poco Recarga Vente aquí A riesgo De que el otro Uff no Es que tengo que alejarme Tengo que alejarme Tengo que alejarme No sé cómo hacerlo La verdad Porque si me subo Aquí al lado Me va a destrozar La vida Y si me pongo Aquí Nada Si me pongo Aquí Nada Y si me pongo Aquí Fuera de alcance Es que no tengo Otro arma Menuda liada Se me ha montado Aquí Así que Bueno pues nada Mira yo me pongo Aquí Y luego tanque Contra tanque Pero de momento No me ha dejado Dispararle What Por fin No pasa nada Venga Pero Recarga Le damos Buenísima Venga Que la estamos liando Mucha Pero vamos Vamos a sobrevivir Vale No hay problema No hay problema Calmaos Calmaos Todo va bien Todo va bien Uy le ha dado Un balazo Eh Y menudo balazo Este se levanta Se pira Fusu 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 Sabes como te cuento Fusu 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 Pues ahora vas a correr Voy a correr Aquí tengo cobertura Total Total Entera Y verdadera Y luego tengo 100% Venga Por venta aquí Si les flanqueamos Les flanqueamos Va Tú Acaba con Este no Con este Uno menos Va Me estás diciendo Me estás diciendo Que a esa distancia 100% Y has fallado Es imposible Si era 100% Era imposible Que falles Si es 100% Claro Si es 100% ¿Cómo vas a fallar? Hija mía De mi vida Bueno A ver 100% Bueno Pues no correr No moverme Voy a ponerme a tu lado Con la cobertura de este Antes de que me empista Bueno venga 25% Antes me ponía 100% O voy a flipar pepinillos O me ponía 100% Fuera de alcance Si me pongo aquí Yo creo que el de frente Me va a ver más o menos Mira ponte aquí Revientale la vida Eso es Si me pongo aquí 25% Y si me vengo aquí Y le veo ¿No? Pues recarga Y ponte en guardia Es que lo sabía ¡Wala! Que me ha dado Y le da Mira ¿Sabes lo que te... 25% Si me pongo aquí Tío ¿En serio? Y si me pongo aquí 100% 75 Vale Vale Con un poco de suerte Me disparan a mí Vale La deja No Déjala Déjala Menos mal que le pusimos Un buen chalequito ¿Tú qué? Venga ¡A saco! Aquí Al pechamen Disparame en el pechamen Sin munición Que las ropa Bueno A ver como me lo pongo Ha fallado Perfecto Venga Y le das tu ded De ahí Venga Te pides a tu casa Ponte aquí O sea Pero Pero Ponte aquí Muere en este turno Venga Te voy a reanimar Porque el Daki Voy a necesitar Darle muy fuerte Con todos Vale Vale Ahora tú ¿Hasta dónde puedes correr? ¿Hasta aquí? Pues corre hasta ahí O súbete Arriba ¿O qué haces con tu vida? Es que yo creo que aquí Sí que va a llegar Con lo cual necesitas irte Más lejos Vale Corre hasta aquí Sálvate la vida Que ya volveremos Tú Magnus Vale Vente aquí Y reviéntamelo Tío O sea No hay más opción Reviéntamelo Vale Esto hace que venga por el cerdo ¿Qué? ¿Que vas a tirar al cerdo? Anda listo Sí Ahora Sal corriendo Crack 25% A ver Si me pongo aquí 100% ¿No? Pues a ver Luego me vas a tumbar Sí Pero de momento Te la llevas Tú Ponte aquí Delante Delante y le cubres Con tu cuerpacho Venga Y le tumbas Eso es Y tú ahora ¿Cuándo sí te vas a venir Corriendo para acá? Bueno Recarga la primera Y luego vas a Quiero que tengas más opciones De disparar Y te vas a venir aquí A ver si con un poco de suerte Te dispara Y falla A ver si le tientan matarte Le tientan matarte No Vale Dos de daño Tenemos tanque Para rato Vamos a correr Aquí Te vas a subir Arriba Le vamos flanqueando O sea Es que no No hay más historia La siguiente Tengo que recargar Pero bueno Si poco a poco Le bajamos Vente aquí Que es justo detrás Aunque ahora te pueda tirar Pero que burricalbo eres Dos Me ha echado para atrás ¿Eh? Menudo tira Como me ha dado Ahora Claro que Tú ahora Te puedes venir aquí Estás cubierto Aunque Le da un poco igual ¿No? Pero bueno Si te da por dispararte Cinco por ahí Tú recargas Setenta y cinco Venga Dime que te le das Ahí está Devuélvesela Fuera de alcance Fuera de alcance Espérate 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 Quieto Quieto ahí No te puedes subir arriba ¿Me lo estás diciendo en serio? Por la escalera Ahora Aquí Subete aquí Y ahora escúchame Como le de Porque darle no le vas a dar ¿No? Para dar alcance Pues como le de Por moverse Te lo cargas Sin haber puesto las habilidades Sin haber Disparale Dime que le das Vamos Sin haber puesto las habilidades He hecho un truño Es que vaya enfrentamiento más truño Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque podemos Eh no te vayas a tirar Bueno tírate Por aquí abajo Ahí estamos Madre mía Madre mía Sin las habilidades Sin las armas Illusion PEM 50 Dos de daño crítico Adicional 50% de poderes De neutralizar enemigos Robóticos Uh 50% eh Esto es lo que tendrá La colega esta En su arma Menuda llave Pues llave Para aquí Granada de tal Aquí que hay Granadas ¿No? Y por eso estaba brillando Y yo pensaba que esto reventaba Míralo Míralo Vale no pasa nada Yo me puse la cobertura esa Por si explotaba Pues mira Por si acaso Nunca se sabe Ok Tenemos la llavelysium Tenemos la llavelysium Recogemos otro Granada PEM Vale Ni tan mal El tema ahora Es el siguiente Una vez que le de la llave Yo creo que voy a tener Que entrar a matarle Es mi sensación eh Es mi sensación Que voy a tener que entrar A darle duro No hay más opciones Hemos visto todo Yo diría que sí Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Vamos a empezar El capítulo Allí Con él En el siguiente Así que Lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Veremos que pasa con la llave Adiós